Con Sabrina Eisenberg, la gran campeona en la categoría de 16 años. Sabrina, contémosle un poco a los televidentes cómo fue este triunfo, lo que fue el cuadro en sí, todos tus partidos y el haber ganado esta final aquí en Cali. No, fue muy duro. El partido más duro fue con la Colombia de Xavi. Creo que fue el partido que me costó un montón. Y creo que mi cuadro fue muy difícil. Todos los partidos, desde el primero que lo gané en el tercero hasta el último, que cinco dos abajo en el primero. Y con la Colombia de Xavi, tuve que transpirar un poco. Sabrina, ¿esta es tu primera experiencia internacional o ya has tenido figuraciones a nivel internacional? Esta es la primera vez. Esperaba estar entre los puestos primeros de Argentina. Llegué a estar uno y ahí recién empecé a salir. Este es mi primer torneo. Bueno, ¿qué viene para ti ahora? ¿Cuáles son tus ilusiones en la gira COSAT? ¿Cuántas paradas vas a realizar? Voy a tratar de terminar la primera y de acuerdo a cómo me vaya, si voy ganando, voy a tratar de ser un 18. Por eso todo como me vaya yendo. Y lo que más aspiro era ahora la gira europea. ¿Quién te inició a ti en el mundo del tenis? ¿Y cómo entraste tú a ser figura en este mundo tan difícil? Bueno, primero le agradezco a mis entrenadores, a Marco Caporalletti, a mi papá, que vino acá. Y creo que ellos me apoyaron un montón para que hoy esté ganando. Estoy con Marco Caporalletti, que es el entrenador de Sabrina Eisenberg. Marco, un resumen de lo que fue este torneo para Sabrina. ¿Cómo te sentiste con ella en el torneo? Muy contento. Y fue de menor a mayor. Porque teníamos un poco la expectativa de que veníamos a Cali, donde hay creo que mil metros de altura. Y aunque parezca que no, pero la diferencia de altura con Argentina se siente un poco. Y no habíamos tenido la posibilidad de adaptarnos. Y bueno, aseguró la pelota y el trabajo físico. Y bueno, fue lentamente adaptándose y jugando cada vez mejor. Para mí el mejor set que jugó en el torneo fue este último. ¿Usted hace cuánto le conoce a Sabrina? ¿Y cuál ha sido su relación con ella en el campo de entrenador? Mire, tengo un socio en Argentina. Tenemos una escuela de tenis en Buenos Aires. Y la estamos entrenando juntos con él hace tres años aproximadamente, desde que era infantil. ¿Cuáles son las metas de ustedes con Sabrina? ¿Qué ilusiones han puesto ustedes en ella? Todas. Ella tiene patrocinantes muy importantes en Argentina, a quienes también estoy muy agradecido. Y tenemos planeado hacer la gira europea. Ahora, en el invierno argentino, hacer toda la gira europea de 16 y jugar torneos de 10 mil dólares profesionales. Perfecto. Ok, gracias.